Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos todos a mi canal, a un nuevo vídeo y hoy os traigo el vídeo de las cositas de Essence que compré a través de Maquillalia que os comenté que os quería hacer en el vídeo del haul de noviembre y bueno, ¿por qué compré en Maquillalia? Bueno, aquí donde vivo yo se puede comprar Essence en perfumerías Prieto y Bodybell pero desgraciadamente no hay ni mueble de tratamiento, ni el este que hay para los pies ni el de cosas del sol que se llama Sunclap o algo así ni nada, solo está el stand de maquillaje, ¿vale? y chimpún, ya podemos dar gracias así que me decidí, vi que en Maquillalia habían entrado productos de Essence y me decidí hacer un pedido sobre todo para probar algunas cositas nuevas y para poder probar algunos de estos productos que ya os digo que aquí no los puedo conseguir entonces pues nada, empiezo y os voy enseñando, ¿vale? bueno, empiezo por aquí, por ejemplo de la gama Pure Skin, ¿vale? que es esta para las pieles grasas con tendencia neica y demás me compré dos cositas el Anti-Spot Wash Cream Gel y la crema hidratante Anti-Spot Monstruiser o no sé muy bien cómo se dice bueno, pues aquí lo tenéis cada una me costaron, a ver que lo busco ay, ¿dónde está? 2,49, 2,49 os comento, empiezo por ejemplo por el gel el gel, oler huele bien no sé, ni mal ni a limpieza, a limpiar no sé, bien y os quiero enseñar, a ver si lo podéis ver no sé quién, bueno tiene una textura y una imagen muy muy similar al Cream Wash de MAC o sea, no huele igual para nada el Cream Wash de MAC huele como a manzanita y esto no huele a eso pero tiene la misma textura y el mismo color pero no luego no hace nada de espuma cosa que el de MAC sí y bueno decir que está bien porque sobre todo es súper barato está bien pero no creo que lo volviera a comprar a mí me gusta para limpiarme la cara cosas que hagan espuma y que note como que limpian así que esto lo siento pero no creo que lo vuelva a comprar sobre la crema hidratante decir que sí me ha gustado bastante la he probado poquito pero me ha gustado bastante me parece que está muy bien por el precio que tiene que a mí me hidrata bien yo ya sabéis que tengo la piel más bien grasa con lo cual pues bueno pues a lo mejor no necesito una hidratación tan grande como otra persona pero bueno me ha ido muy bien y es barata con lo cual y olor pues a crema normal y corriente más cositas bueno otra cosita sobre limpieza y tal es este desmaquillante de ojos bifásico vale que me costó 1,99 tiene 125 mililitros y decir que me ha gustado mucho ya veis que he gastado un poquito me ha gustado mucho porque yo no es que tenga los ojos sensibles tampoco es eso pero sí que es verdad que cuando algún producto de este tipo irrita aunque sea poquito bueno lo noto una barbaridad y a mí este no me ha hidratado nada además de que se lleva el maquillaje súper bien incluso la máscara de pestañas y el delineador que ya sabéis que normalmente es lo que más cuesta de quitarnos pues eso que lo movemos un poquito y te pones en un algodoncito te lo retiras y se va todo muy muy buena compra esta me gusta mucho ¿lo volveré a comprar? pues sí lo volvería a comprar lo malo es que tengo que pedirlo por internet y pagar gastos de envío y demás entonces pues si hago algún pedido pues posiblemente me lo pida también para tenerlo pero hombre si me urge y tal pues voy a irme a comprar otro que tenga más a mano la verdad luego más cositas bueno este desmaquillador de de esmalte de pintaguñas vale que bueno me costó ¿qué me costó este? 1,49 tengo aquí bajo la factura y bueno este se supone que es de mora y vainilla o algo así llevo ahí un dibujito pero esto huela de maquillante de uñas normal y corriente vaya ni mora ni vainilla ni nada normal de esto por fuerte y bueno no lleva acetona desmaquilla muy bien y oye pues está bien tiene 150 mililitros y bueno pues bien como otro cualquiera la verdad más cositas bueno ya pasamos bueno os enseño esto y ya pasamos con el maquillaje me compré estas pestañas postizas estas es que se me caen pero son estas que son el 0 bueno creo que eran el 0,2 si creo que si que me costaron 2,99 vale y decir que no me las he puesto la voy a sacar no me las he llegado a poner pero las estuve pues cuando las recibí las estuve mirando un poco y tal y me parecen bastante malas porque fijaros o sea simplemente las saqué un poquito para ver si eran de la medida de mi ojo y demás y de lo poquito que las toqué a ver si lo podéis ver ahí veis que está como esta de aquí como despeinada como si se le hubiera ido los pelos de sitio pues eso que vale 3 euros es barata pero ya que solo de rozarlas se me vayan los pelos pues no me gusta mucho así que no creo que vuelva a comprar pestañas postizas de Essence de hecho yo solo me he puesto una vez en mi vida pestañas postizas y me gusta pero para ponérmelas en alguna ocasión así especial con lo cual pues pues de estas no creo que las vuelva a comprar compraré otras que de hecho tengo y bueno ya pasamos con el maquillaje vale en primer lugar me compré tres coloretes que quería probarlos uy que se me caen que bueno son de la gama nueva me compré estos dos que son un rosita muy clarito y otro rosita quizá un poquito más con una pizquita de marrón y este que es multicolor vale os empiezo por este por ejemplo este es el más caro de todos vale tres con veintinueve es el tono diez how cute is that y bueno como veis pues eso es va de más clarito a menos clarito yo al principio así cuando lo probé en la mano me dio la sensación más de iluminador que de que de colorete a ver si lo podéis ver bien pero luego de decir que en las mejillas pues queda muy natural no lo vais a poder ver queda muy natural y queda muy mono sin más oye y son muy suavecitos eh los tres me gusta mucho la textura que tienen luego este es el más clarito que se llama diez adorable y es un tono rosita tal cual lo veis así muy mono queda muy natural en las mejillas igual os hago un pequeño swatch vale muy mono muy a la hora de ponértelo quizá queda muy muy parecido es esto queda muy muy parecido al otro al de los colores y este es mi favorito de los tres que se llama baby doll es el tono veinte y es el que os digo que tiene como una pizquita de marrón vale me gusta mucho que es de hecho el que llevo llevo aquí un poquito de contorno aquí arriba me lo he puesto y bueno me gusta mucho 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 que arriba no que es iluminador por aquí y me gusta mucho mucho y estos estos dos los que no son multicolor valen chuchu chuchu ¿dónde está? aquí dos con noventa y nueve un poquito más baratos seguimos con los glosses yo tenía muchas ganas de probar estos glosses que son los XXL Nudes vale y me he cogido este que lo veis bien perfecto porque es así naranjita en la foto de la web a mi me pareció rosa palo y por eso lo cogí y no es naranjita es muy mono pero es naranjita y este es el tono 02 light candy y este rosita que es precioso como veis es el 03 nude kit nude kiss vale que son el rosita este lo llevo ahora encima del hue de mac y bueno son os hago unos swatchecillos vale y son así de monos este es el rosa el de abajo y el naranjita el de arriba como veis el naranjita es prácticamente transparente ambos son prácticamente transparentes para que os voy a engañar pero bueno están muy bien super jugositos nada pegajosos eso hay que darles un 10 cuestan 2,29 que están super bien de precio y bueno muy bien son bastante grandecitos oye están muy muy bien por ese precio otra cosa que me compré fueron este juego de labiales y perfiladores la verdad es que cogí supuestamente juego pero digamos que a lo mejor vosotras tenéis la suerte de verlos iguales pero no no son iguales para nada por ejemplo el rojo es el tono almus famous y el lip liner es el red blush y bueno el red es muy oscuro para mi gusto no son excesivamente cremosos eso también es un punto negativo y el labial lo veis aquí y decís jolín que guapo está que bonito es que macarré me ha quedado eso pero luego pues no pigmenta tanto como parece pero bueno decir que si pones el delineador debajo y encima el labial queda fenomenal o sea si que como os decía en la imagen yo por lo menos esto lo veo mucho más oscuro que esto y lo mismo me ha pasado con los rosas pero quedan fenomenal os hago también swatches de este es el color this is me a ver si lo podéis ver creo que si y el lápiz es el cute pink a ver ahí ahí vale os lo enseño también para que lo veáis este delineador es muy bonito me gusta mucho a ver pues ahí lo tenéis labial rojo delineador rojo delineador rosa labial rosa muy chulos oye me han gustado aparte de la decepción primera porque pensaba que los colores iban a ser mucho más cubrientes más así luego me han gustado mucho no sé la combinación me ha hecho mucha gracia y el precio es a ver de la barra de labios 2.79 y de los delineadores 1.49 muy estupendo bueno y ya por último último está la quita de uñas es de las de color and go de las chiquititas vale de las grandes una suscriptora colorful tea un besito guapa me recomendó probar un color que se llama all access pero en maquillalia por ejemplo no lo tenían y yo de momento no lo he visto en ningún sitio así que nada seguiremos en la búsqueda a ver que tal que me comentó que era muy bonito y que era uno de los que siempre estaban agotados y demás y bueno me cogí este rosa es el que llevo en las uñas perdona si no está muy bien pintada yo es que tampoco tengo mucha maña y es el tono 08 ultimate pink y bueno decir que es un fucsia normal y corriente como podéis ver y yo me lo compré porque en la foto de la web daba la sensación de que tenía como reflejos morados o algo así y me pareció distinto y me lo compré efectivamente no es distinto a los fucsias que tengo pero bueno va muy bien con una capa sobra yo me doy dos porque a mi me gusta más así más fuerte pero con una yo creo que hubiera sobrado funciona genial valen además baratitos que valen ¿dónde está? ahí 1,49 y bueno que fenomenal que genial así que nada estas son todas las compitas que hice en maquillaje aliada de essence que estoy la verdad es que bastante contenta con todas excepto yo que sé pues esto que el color no era igual este que el color no era igual y pues la cremita para limpiar la cara que hombre pues no es de mi tipo pero tampoco está nada mal pues todo lo demás me ha gustado mucho 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 sobre todo los coloretes y que nada que no me enrollo más que siempre digo lo mismo últimamente pero es que me enrollo una barbaridad así que nada un besito a todas muchísimas gracias por verme que ya sabéis que para cualquier cosa me dejáis un comentario me mandáis un mail y bueno si os ha gustado manita arriba y si y si queréis pues suscribiros las que no estéis suscritas un besito a todos y hasta el próximo vídeo chao